¿Qué tal a toda mi comunidad de youtubers y facebookeros? ¿Facebookeros? ¿Ese término existe? Bueno, no importa. De cualquier manera, lo inventamos acá en Hechos Internacionales. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro material diario de Hechos Internacionales. Un recorrido informativo sobre los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Y en la región también. Pero sobre todo, haciendo un hincapié, un énfasis en toda la información que amerita al país latinoamericano, a Venezuela. En temas anteriores o en material anterior, conversamos un poco sobre una suerte de saqueos que ocurrieron en el sector de Paraguachón. Específicamente en la frontera entre Colombia y Venezuela, a la altura del estado de Zulia. Estos saqueos ocurrieron el pasado martes 17 de marzo. Un grupo de personas vieron a unos camiones que iban a entrar a Venezuela a través de la frontera. Camiones de ayuda con insumos médicos, comida, etc. Que iban específicamente para todo el país, para la población venezolana. Estas personas decidieron saquearla en el sector de Paraguachón, en el lado colombiano. Sin embargo, pues, se desconoce la nacionalidad de estas personas. Si eran colombianos, si eran venezolanos, de alguna manera no hay información. Por eso, en este material quiero ampliarles un poco más la información o lo que se maneja sobre ese saqueo. Extraemos del portal web Infobae, noche de saqueos y tensión en la frontera entre Venezuela y Colombia, pese a la cuarentena y al cierre del paso limítrofe por el coronavirus. Recordemos que la frontera o todas las fronteras de Colombia con Venezuela están cerradas desde el pasado 15 de marzo por orden presidencial del primer mandatario nacional de Colombia, Iván Duque Márquez. La protesta comenzó en el lado colombiano, donde se habrían producido robos a camiones que iban cargados de alimentos hacia el país vecino. En el estado de Suria, los disturbios fueron por la prohibición de circulación y la falta de gasolina. Recordemos que Venezuela, con todo este tema de la pandemia, suspendió, atentos, suspendió todo el suministro de combustible a territorio nacional y solamente están exentos de esta suspensión los vehículos oficiales que forman parte de los organismos del estado. Policía, ejército, cuerpo médico, paramédicos, bomberos, todo el sector salud, etc. Fue un martes de altísima tensión en la frontera o en la zona fronteriza entre Venezuela y Colombia en medio de la cuarentena decretada por el régimen chavista para frenar la expansión del coronavirus en el país caribeño y la prohibición a pasar de un país a otro. Sin embargo, recordemos que aunque la frontera está cerrada, la gente todavía opta por utilizar las trochas de ambas fronteras. Aquí hay un cierto peligro porque entonces hay menos control sanitario por ambos países. Medios colombianos informaron que la protesta comenzó en Paraguachón, en el departamento de La Guajira, donde se habrían producido saqueos y camiones que iban cargados de alimentos, o a camiones que iban cargados de alimentos, hacia Venezuela. De hecho, en la gráfica de Infobae podemos ver, si me ayudan acá en pantalla, vemos exactamente el sector donde fue ese saqueo. Aquí vemos todo lo que sería justo antes de cruzar la frontera de Paraguachón en La Guajira para entrar a lo que sería el estado Zulia, ¿no? Ahí lo podemos observar. Según declara un diario de la región, en el corregimiento de Paraguachón, jurisdicción del municipio de Maicao, los habitantes de la zona alteraron el orden público, tras saquear dos tractomulas de alimentos y medicamentos que iban con destino a Venezuela. Los pobladores estuvieron molestos con la situación que están padeciendo, ya que, escuchen muy bien esta parte, ya que desde el cierre de la frontera no cuentan con ingresos, por lo que decidieron saquear las tractomulas de alimentos y medicamentos. Ok, yo aquí quiero hacer un paréntesis. Ok, no hay ingresos por el cierre de la frontera. Es verdad, tal vez toda la población de Paraguachón depende del día a día de lo que puedan hacer entre el paso de la frontera. Pero, señores, saquear, sabotear de esta manera el envío de estas tractomulas a Venezuela con comida y medicamentos, eso es inhumano, eso es algo inhumano, eso es vandalismo, porque recordemos que Venezuela está atravesando una terrible, 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 terrible crisis social, económica, política, económica, o sea, algo inhumano. Y nada más por esta pequeña ayuda, esta población, este sector, se toma el atrevimiento de hacer este saqueo. Señores, por favor, conciencia, conciencia. La gente que transportaba esos alimentos, esos camiones, no son los culpables del cierre de la frontera. Y no se está cerrando la frontera por un pleitico entre gobiernos. No, se está cerrando la frontera por su seguridad, la de ustedes, los que están allí en esa frontera, en este sector. Ustedes, los que hacen vida en la frontera, tanto en Paraguachón, en San José de Cúcuta. Señores, los están protegiendo. Vamos a calmarnos un poco, a calmar un poco los ánimos. No entremos en desesperación por esta situación, porque sí, es muy desesperante. Y no todo el mundo sabe llevarlo o manejarlo de la manera correcta. Pero vamos a calmarnos, señores. Los videos que se lograron tomar en el momento de los hechos, mostraron que los saqueos tuvieron como objetivo al menos dos camiones que se dirigían a Venezuela y que los manifestantes, además, prendieron fuego en la zona. O sea, a los camiones los prendieron en fuego también. Algo bien delicado. Entonces, ¿quién le reconoce esos camiones a los dueños de esas tractomulas? ¿Quién lo reconoce? ¿El gobierno del presidente Iván Duque? ¿El gobierno de Maduro? ¿El gobierno de Juan Guaidó? No. No lo va a reconocer nadie, señores. Miren, con todo este pleito que hubo allí, tuvo que intervenir la Fuerza Pública Colombiana, que dispersó a los manifestantes con gases lacrimógenos. Se desconoce si tras los hechos se registraron detenidos. Hasta el momento no sabemos si hubo detenidos por eso. De hecho, aquí estamos viendo la foto. Si me la comparten acá en pantalla, por favor. Vemos justamente el momento en que ya la Fuerza Pública Colombiana toma el control de la frontera, de los manifestantes, y comienza de alguna manera a calmar los ánimos y a restablecer el orden en la zona. Los disturbios se extendieron posteriormente al lado venezolano. O sea, esto no terminó aquí. En el lado venezolano también continuaron estos disturbios, este altercado del orden público, esta alteración del orden público en los alrededores del puente sobre el río Limón, en el estado de Zulia, que divide el municipio Mara y La Guajira rumbo a la frontera entre Venezuela y Colombia. Ustedes se preguntarán, ajá, pero ¿por qué continuó también en Venezuela? Aquí se los complemento. Allí, residentes de la zona se sumaron a una protesta pacífica por el cierre de la frontera, la prohibición de circulación y la falta de gasolina que posteriormente se convirtió en un caos incontrolable. Fíjense bien, aquí las personas deciden también continuar la protesta pacífica, pero fíjense, fue pacífica. No hubo mayor problema, ¿no? Por la prohibición de circulación y la falta de gasolina. Ok, hablemos de la falta de gasolina. Ya debemos recordar que el estado de Zulia es uno de los estados más golpeados por la escasez de gasolina en el país, al igual que el estado de Táchira. Y que ahora prohíban el surtir gasolina, agrava toda la situación. Sin gasolina y sin luz. No sé exactamente cómo está la situación del agua, pero ya sin gasolina y sin luz es un caos. Es un caos la ciudad, ¿no? Ahora, con esta prohibición que hizo el gobierno y estableció de que solamente se les va a surtir combustible a vehículos del estado que estén asociados, que sean de uso oficial, público y nada. ¿Qué se tiene en mente hacer? ¿Habrá un plan de contingencia? No hemos escuchado un plan de contingencia por parte del ministro de la Defensa, por parte de Nicolás Maduro, el presidente de la República, o del presidente interino de la República, Juan Guaidó. ¿Qué irá a suceder? ¿Cuáles serán las medidas a tomar para asegurar el orden del país? Para asegurar que la ciudadanía se mantenga en calma y se mantenga en orden. Solo toca esperar, seguir viendo cómo se desarrolla la noticia. Venezuela y Colombia están en cuarentena permanente, Venezuela hasta el 30 de marzo, Colombia hasta el 30 de mayo estará en cuarentena. Así que vamos a ver, vamos a ver cómo se siguen desarrollando los hechos. De momento, ustedes se quedan conectados con nuestros canales en YouTube y Facebook como Hechos Internacionales. Ustedes allí nos buscan, nos ubican y ven todo el material que nosotros hemos desglosado y preparado para ustedes. Hechos Internacionales, un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Gracias.